Estamos viviendo una verdadera crisis climática, es evidente la sequía que viven grandes territorios de este país, grandes ciudades de este país. Mucha gente nos hemos acostumbrado ya a los tandeos y a los recortes de agua. Es un planeta que se está calentando, que ya vive los estragos justo de ese calentamiento global. Nos demostraron fenómenos como fue Otis en Guerrero hace unos meses. En México existen más de 20 millones todavía sin acceso a agua potable y al saneamiento y al drenaje. 114 de los 653 acuíferos que hay en el territorio nacional están sobreexplotados. Se ha perdido tiempo porque esta reforma se obligaba desde una reforma constitucional desde el 2012 y no se ha atendido. En vez de hacer los diálogos de la simulación que se hicieron por todo el país con las iniciativas presidenciales, se pudieron abordar temas como este, que además hay sentencias de la Suprema Corte, porque justo no se ha cumplido con el mismo plazo que este Congreso cedió. Basta recordar la contaminación del agua en la Benito Juárez para demostrar este punto, que estamos perdiendo tiempo. En Movimiento Ciudadano creemos en la justicia intergeneracional. Si no cuidamos los recursos ahora, las nuevas generaciones van a encontrar condiciones aún más adversas, aún más crueles y estamos perdiendo tiempo. Movimiento Ciudadano hoy presenta un nuevo trato por el agua y varias iniciativas que componen un nuevo trato por el clima. La Ley General de Aguas pretende regular el derecho humano al agua y al saneamiento, garantizarlo para las generaciones presentes y para las futuras. Se busca atender el problema del agua, que además tenemos, como lo decía, un mandato constitucional y una sentencia del Poder Judicial que tenemos que cumplir. El nuevo trato por el agua se destaca por los siguientes puntos. Uno, reglamentar el derecho humano al agua y al saneamiento. Dos, se propone la figura de declaratoria de emergencia hídrica, que activa mecanismos políticos y financieros para hacer frente a las adversidades ante una emergencia hídrica. Se fortalece, tres, se fortalece la gobernanza hídrica, se establece un sistema nacional de agua y saneamiento y se establece también que la Conagua vuelva a ser una secretaría, que sea la Secretaría de Agua y Sanamiento. Cuatro, se establecen nuevas reglas para la entrega de las concesiones. El régimen actual de concesiones respondía a otra lógica, en la cual la crisis hídrica y la poca disponibilidad del agua no pasaba por la mente de quienes estaban trabajando en ese momento la ley. Cinco, determina los procesos para preservar el ciclo hidrológico. Lo que se busca es que haya respuestas basadas en la naturaleza, entender que justo hay etapas de sequía, de estiaje y etapas de mayor abundancia del recurso hídrico y permitir que se regeneren los ecosistemas. En el tema del derecho humano al agua, lo fundamental es garantizar el derecho al agua, porque también así garantizamos otros derechos, obviamente. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano. También cumplir con el objetivo seis de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, garantizando del agua su disponibilidad, su calidad, su accesibilidad física, económica y con acceso a la información. También se protegen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en materia de agua y la consulta previa cuando esto pueda afectarles. La declaratoria de emergencia… Segundo, el tema de declaratoria de emergencia hídrica está en el entendido de un país que es vulnerable al cambio climático. Lo que se propone es que no sea únicamente una declaratoria, sino que haya un compromiso, que quien declare sea el presidente de la República, sean gobernadoras y gobernadores, hagan un plan de cómo van a responder ante la crisis hídrica que están denunciando. Se tiene que entender que ante una crisis hídrica lo primero a satisfacer es el uso doméstico del agua, que nadie de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país se quede sin agua. Es un principio de igualdad y no discriminación que debe operar. Se tiene entendido en un esquema de emergencia que ya se declaró, ajustar los precios y tarifas, que los operadores fijen como objetivos máximos de consumo, establecer máximos, para que justo haya disponibilidad para todas las personas. Y también se crea un Fondo Nacional de Agua para que se tengan los recursos económicos necesarios para hacer frente ante una emergencia hídrica. En el tercer punto de gobernanza hídrica, lo que proponemos es reconocer que la Conagua hoy está rebasada. Se han denunciado más de 130 mil tomas clandestinas de agua en el país, el famoso huachicol del agua. 72 por ciento de la industria minera del país no cuenta con permisos de descarga. Y tercero, las inspecciones se han reducido en un 70 por ciento en lo que va en este sexenio, 70 por ciento. No se está monitoreando, no se está vigilando lo que está sucediendo y por eso pasan cuestiones como ahorita en la Alcaldía Benito Juárez o en otros lados del país. Y no estamos controlando qué está sucediendo con nuestra infraestructura hídrica. La Secretaría de Agua y Saneamiento y el Sistema Nacional de Agua van a encargarse justo de coordinar la gobernanza integral, sustentable y eficiente del agua. Cuarto punto respecto a las concesiones. El otorgamiento de concesiones se hizo no pensando en que iba a haber esta crisis climática, esta crisis hídrica. Entonces, tienen que cambiarse varias cosas. Primero, que los plazos máximos se reduzcan. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una revisión constante de la disponibilidad del recurso y para qué se está solicitando. Tiene que haber una congruencia con la estrategia nacional en el marco de un desarrollo sostenible y el respeto por el derecho humano al agua y al saneamiento. Tiene que obligarse a que el otorgamiento de las concesiones sea sujeto a la disponibilidad ambiental sostenible de… y entendiendo también del ciclo hidrológico que mencionábamos, entender que hay distintas temporadas en este ciclo hidrológico. También limitar la monopolización en la entrega de volúmenes de agua. Y quinto, sancionar a quienes rebasen el volumen de agua concesionado. Basta de abuso en el consumo de agua, en la utilización del agua por parte de los organismos operadores y que no reporten en qué se está gastando y que no se esté midiendo en lo que se está gastando. Quinto punto, conservación y tratamiento de agua. Se busca, porque sólo el cinco por ciento del agua del país está siendo tratada, el 58 por ciento de los municipios del país no ofrecen el servicio de tratamiento de agua. Y Conagua declaró para 2022 que el 60 por ciento del agua superficial de este país se encuentra contaminada. Más de la mitad del país está en una situación de escasez, no se está desarrollando la infraestructura gris con aguas tratadas ni la verde para el reuso y tratamiento del agua. Se requieren entender los procesos de conservación, restauración y regeneración de los ecosistemas que permiten tener agua y la preservación de un ciclo hidrológico en las actividades de aprovechamiento del agua. Entender que los municipios tienen una capacidad enorme para tomar el agua de lluvia y que toda decisión hídrica vaya con un esquema de soluciones basadas en la naturaleza. Entender este nuevo trato por el agua es entender que hay una justicia intergeneracional, que las nuevas generaciones las estamos condenando a un futuro de incertidumbre, que si no entendemos que tenemos que defender al medio ambiente y al agua estamos condenando a hijas, hijos, nietas y nietos a un futuro terrible y que sí podemos ser frente a ello ahora y que ya vamos muy tarde. Desde el 2012 hubo esta reforma constitucional que no se ha logrado reglamentar. Tenemos que entender que el agua es el bien público por excelencia, el agua nos permite el ejercicio de muchísimos derechos. Desde Movimiento Ciudadano es de la elemental importancia mostrar cuál es nuestra postura sobre el agua en México, decirles que aquí están nuestros votos, que es en esto en lo que debimos enfocar el tiempo de varios periodos ordinarios, incluyendo esto, que hay sentencias del Poder Judicial porque hemos sido irresponsables, hemos sido incumplidos con los procesos, con los plazos que nosotros mismos nos dimos y que sí es una tragedia que en este sexenio vaya a terminar sin una reforma que permita que todas y todos tengan agua en nuestro país. Es realmente lamentable, ojalá se tome en consideración y ojalá lleguen mejores tiempos en los cuales el agua sí se defienda y sí se cuide. Muchas gracias. Gracias, diputado.